Anunciamos entonces que nos encontramos en este momento en nuestro primer encuentro latinoamericano de gerencia social y nuevamente nuestro agradecimiento a las organizaciones que también hacen posible nuestro evento latinoamericano Perú Conectadel, COPEME y la Asociación UNACEN por el Desarrollo Sostenible. Muy bien, entonces quisiera mencionar que precisamente ya está con nosotros el doctor José Zulubran, de la Universidad de Chile, él es académico de la Escuela de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y además licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Muy bien, quisiera entonces dejar en el uso de la palabra para la presentación de la conferencia magistral del doctor José Zulubran, Gestión Social y las Políticas Sociales en la Región. A nuestro moderador, el magíster César Zúñiga, gerente de Finanzas de Ribelsa SRL y además docente de la maestría en Gerencia Social. Le cedo el uso de la palabra al magíster César Zúñiga. Profesor. Bueno, comenzaremos con la exposición del doctor José Zulubran. Para esto tenemos un espacio de 45 minutos que va a ser la exposición y creo que estamos con los tiempos bien definidos. Paso, por favor, para la exposición del doctor. Muchas gracias. Permítanme en primer lugar expresar mi profundo agradecimiento a la decano Martínez y a mi gran amiga Marcela que ha conducido esta maestría en forma tan sagaz, tan inteligente. Tan bien dirigida durante estos 15 años. No son muchos. Todavía quedan demasiados por delante. Pero usted lo hará con la fuerza que siempre hace las cosas. El tema que se ha propuesto para esta exposición me obligó a volver atrás una serie de años, como ustedes comprenderán. A comienzos de los años 80, trabajábamos con Bernardo Klixberg en un proyecto de Naciones Unidas que era el proyecto regional para América Latina de reforma del Estado. Y estaba en un centro muy conocido que era el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Y nuestra tarea era colaborar con la formación de funcionarios públicos y apoyar los desarrollos que en ese momento se iniciaban sobre reformas de los aparatos públicos. Lo interesante de estos encuentros con Bernardo fue que el ambiente internacional en ese momento había comenzado a cambiar radicalmente. En Estados Unidos, Ronald Reagan era elegido presidente y por supuesto su mensaje era el problema es el Estado y podría tener razón en muchas partes de que en algunas cosas sí efectivamente era un problema. Pero la forma radical de plantearlo era no se debe hacer nada en el aparato estatal, no hay una forma de hacer gestión desde el aparato público, solo existe una forma de hacer gestión, es la forma en que se hace en la empresa privada. Al mismo tiempo en Inglaterra, Margaret Thatcher pronunciaba con la misma fuerza, con la misma interés, con la misma inteligencia las críticas a todo el trabajo del sector público y también anunciaba una serie de cambios. El ambiente era muy delicado. Empezaban las primeras manifestaciones de lo que después sería el ajuste estructural y cualquiera persona que tenga alguna edad suficiente, ya veo que hay demasiada gente joven que esto le debe parecer historia de siglos pretéritos, la sensación era de que había por primera vez un enfrentamiento que iba más allá, más allá de los conocimientos científicos y a la forma técnica de hacer las cosas y se planteaba como una gran disputa ideológica entre un conservadurismo como era el de Reagan y Thatcher que era un nuevo conservadurismo muy articulado y las viejas doctrinas. Y por supuesto empiezan las primeras posiciones sobre políticas económicas que en parte eran necesarias pero que eran extraordinariamente duras con la población, sobre todo con las poblaciones que estaban más expuestas o más débiles frente a un embate de ese tipo. Nuestro primer problema fue decir bueno, está muy bien, aquí hay una nueva realidad pero esto de que sea que tengamos que hacer exactamente lo que hace el sector privado no parece bien. Por supuesto no hay sector más creador de técnicas en gestión que el sector privado. O sea, la primera cosa que hay que reconocer. La segunda cosa que hay que entender es de que varias de esas técnicas están específicamente diseñadas para los emprendimientos del sector privado. Y entonces la pregunta es bueno, los emprendimientos del sector privado son similares a los del sector público. Todo esto era, si ustedes se dan cuenta era un pobre enfrentamiento sector público, sector privado. porque mucho más adelante va a aparecer con gran fuerza todo un sector social que cambia todo esto que se está hablando. Y mientras se está sosteniendo esto, estamos muy bien veamos por favor cuáles son las características de lo que define un emprendedurismo de tipo privado y uno de tipo social. ¿Cómo puedo? Tengo una primer trabajo en esa época en que nuestra tarea era identificar una serie de criterios que dijeran ¿qué es lo que pretende cada uno de estos sectores? Y nuestra primera idea como criterio más importante es ¿cuál es la meta crítica general de un emprendimiento en el sector privado y uno en el sector público? en el sector privado claramente el tema es de competitividad mi empresa tiene que ser la mejor la primera y ojalá la única o líder de unas muy pocas y cuando estoy en el sector público ¿cuál es la meta? Yo tengo una misión la misión no la inventé yo la misión fue entregada por la ciudadanía a través de los procesos institucionales legales y me dice ¿cuál es la meta que yo la misión asignada y tengo que hacerlo con efectividad? Eso es lo que tengo que buscar La segunda es en términos de meta financiera por supuesto en un caso muy claro ¿cuál es la tasa de ganancia? ¿cuál es el crecimiento? ¿cuál es el grado de participación que tengo en el mercado? En el sector público estoy en algo bastante distinto si entiendo el sector público lo que tengo que hacer en términos de meta financiera es ¿cómo reduzco costo y cómo incremento efectividad? Lo cual no es ninguna gracia no es fácil tampoco pero esa es la tarea ¿cuál es la tasa? ¿cuál es la tasa ¿qué pasa en términos de lo que está en el sustrato de todo eso que son los valores? ¿cuáles son los valores que dan vida a este trabajo? que le dan energía a ese trabajo bueno en el sector privado muy importante es la innovación la creatividad el reconocimiento que finalmente se reconozca la marca y se reconozca que lo que se está haciendo es mejor que cualquiera otro en términos de valores los valores en el sector público son un tanto distintos y marcan más bien una idea de ¿cómo es que yo puedo contribuir con imparcialidad a mejorar los sistemas de equidad y a mejorar el tema de responsabilidad? ¿ustedes se dan cuenta la diferencia con los valores centrales? ¿es uno bueno y el otro malo? por favor yo no creo esas cosas de que aquí es blanco y acá es negro lo que sí creo es que hay énfasis muy distinto y para ciertas cosas es muy importante uno y para otras cosas es absolutamente necesario el otro en cuanto al resultado esperado por supuesto en un caso estamos hablando de clientes y en otro caso estamos hablando de la satisfacción del ciudadano son dos conceptos diferentes de repente tratamos de mostrarlo como si fueran muy similares el cliente es alguien que tiene un poder de ejercer demanda es decir trae el dinero o trae los recursos para ejercer su demanda y espera que su demanda sea satisfecha en el caso del ciudadano lo que tenemos es alguien que por su calidad de ciudadano tiene una serie de derechos y ejerce una serie de demandas en un sistema abierto democrático y su satisfacción tiene que venir de si ese sector público es capaz de agregar valor a los servicios que le entrega de tal forma de satisfacer la aspiración y deseo de ese ciudadano pero cuidado no es exactamente igual y el trato no puede ser igual ese es el punto porque estábamos mirando todo esto desde el punto de vista de la gerencia como es que yo tengo que gerenciar y estoy respondiendo a cosas diferentes después había entornos diferentes el medio ambiente del sector público y el sector privado tienen diferencias bastante agudas ¿quiénes son el entorno social del sector privado? bueno están todos los involucrados en esto los propios propietarios los clientes los competidores todos aquellos que están en el mercado pero en el mercado usted no hace esto en términos personales si hay algo impersonal es el mercado pero cuando yo estoy en el sector público ¿quiénes son mi entorno social? en primer lugar los grupos sociales que se van a ver afectados por lo que yo estoy haciendo afectado positiva o negativamente pero el que está afectado positivamente me va a expresar cuáles son sus expectativas y todos sabemos muy bien que esas expectativas pueden ser muy agradables o pueden ser muy peligrosas ¿ya? y segundo entonces tenemos este término de ¿cómo hago para trabajar a estos grupos sociales contribuyentes grupos políticos legisladores están todos en el entorno del sector público ¿qué quiere decir eso? que quien gerencia en el sector público va a recibir la influencia de cada uno de ellos y no siempre es una influencia beneficiosa cada uno de ellos a partir de sus intereses va a estar reclamando algo de lo que se está produciendo en el sector y por último estuvimos mirando cuáles son los factores claves de éxito en cada uno de estos sectores por supuesto en uno o usted obtiene las ganancias y la organización es una organización sólida y cada vez más poderosa y usa una tecnología de avanzada o está en problema en el sector privado pero en el sector público usted está luchando por otras cosas tiene que tener una mejor gerencia tiene que generar economías de escala tiene que usar probablemente tecnologías estandarizadas y tiene que tratar de dar una excelencia en servicio se nos da miramos este cuadro y dimos varias vueltas en las conversaciones sobre este cuadro ¿qué implicaba respecto de una gestión y de una gerencia? ¿qué demandaban de la gerencia? la idea es si nosotros compramos el argumento Reagan-Tutcher y hacemos de en el sector público lo que hace en el sector privado vamos a cometer gravísimos errores aquí hay una ciudadanía que demanda una serie de elementos y la forma de satisfacerla es a través de usando otros criterios todos son criterios excluyentes para nada hay criterios de eficiencia que son válidos en el sector privado y son válidos en el sector público pero hay algunos otros criterios en que la cosa no es nada de clara y probablemente hayan ciertas contradicciones serias a partir de eso empezamos a desarrollar nuestras ideas de en qué debía consistir una gerencia y por supuesto nuestro interés era básicamente la gerencia de programas sociales y eso respondía a todo el trabajo que en ese momento se venía haciendo de ajuste estructural que como primera medida y esto siempre se olvida hubo un proceso de desinstitucionalización de los programas sociales en América Latina varios de los grandes programas sociales que hubo en América Latina y alguien va a decir no eran demasiado exitosos tampoco eran un fracaso como se ha dicho pero igual démosle duda pongamos la duda en el sector pero en el medio de eso estaba este gran ataque que significó una desinstitucionalización en el medio de un segundo ataque y esto es lo importante a las políticas públicas en la forma más tradicional de la mentalidad de Reagan Thatcher la política pública casi no debía existir es solo la competencia que se desarrolla como si fuera un proceso privado que puede dar en luz a algo pero no las políticas públicas eso era curioso porque mientras se decía eso si se hacían políticas públicas en Inglaterra y en Estados Unidos y por de pronto las políticas públicas más tradicionales que englobaban a otros gran parte de todas las políticas de desarrollo tecnológico fueron hechas dentro del Ministerio de Defensa y eran políticas públicas no eran políticas privadas entonces hay ahí todo un tema de la primera confrontación una vez hecho esto empezamos a desarrollar la idea que quiere decir esto es criterio para una gerencia y cómo se puede llevar adelante y por supuesto todo eso apareció vinculado a cómo tiene que ser la planificación estratégica en el sector público cómo tiene que hacerse los temas de negociación en el sector público cómo es que tengo que entender mi trato con la ciudadanía en el sector público porque todo esto se ve se oscurece cuando uno empieza a olvidar ciertos fenómenos históricos todo lo que hoy día sabemos sobre participación de la ciudadanía que nos parece infinitamente más amplio obedece a procesos muy muy amplios de cuál es la relación entre el aparato estatal y la sociedad cuando uno empieza a mirar esa relación Estado-Sociedad de otra forma empieza a entender la necesidad de la participación ciudadana y cuando entiende participación ciudadana empieza a de participación de los usuarios finalmente hay ahí todo un conjunto de fuerzas que se empiezan a mover en cierto sentido que empiezan a darle vida a este trabajo de gestión social esto se hace finalmente en el CLAT por una serie de cursos que se dan a gerentes públicos en América Latina en esa época y empieza a ser relativamente conocido pasan algunos años y el año 95 el presidente del BIT nos invita a que nos vayamos al BIT a hacer el mismo trabajo de desarrollo de esta idea y ahí aparece una segunda etapa ya está configurada la idea central pero el CLAT y el ambiente de Naciones Unidas no era un ambiente propicio para desarrollar toda esta idea en el CLAT están los recursos está la gente y está la convocatoria latinoamericana muy poderosa y en ese sentido yo quiero recuperar algo que dijo muy bien Marcela este fue siempre un proyecto latinoamericano fue hecho pensado generado en América Latina con contribución de todos los latinoamericanos nunca fue pensado como un proyecto de una organización o de una institución fue pensado siempre como aquí hay una experiencia latinoamericana aquí hay una forma de mirar estos procesos nosotros lo estamos viviendo y queremos contribuir con un conocimiento acerca de cómo manejarlo a partir de esta experiencia latinoamericana y esa se abrió yo creo que parte de lo que hoy día conocemos es el resultado de que este fuera un proceso abierto que quiere decir en definitiva un proceso de colaboración entre todos los que estamos en situaciones muy similares en el BIT se desarrolla apenas se inicia todo este proceso con la creación del INDE el Instituto de Desarrollo Económico Social se plantea el tema de gestión es interesante en términos a la gente que le interesa gestión y política pública porque el curso de INDE era un curso que se llamaba Políticas Públicas y Gestión Social y ustedes se imaginan es un ambiente donde está lleno de economistas y entonces era una mirada un tanto desdeñosa a decir así que viene una gente a ver esta cosa de gestión social pero por supuesto la política económica es la única política posible y ahí verán que pueden hacer y no nos cuenten ninguna idea al respecto bueno se iniciaron las discusiones al interior y la preparación de un curso y el curso tuvo finalmente ambas patas o ambos pilares para decirlo de forma académica un pilar que era Políticas Públicas y un pilar que era Gestión y este curso estaba abierto a los altos directivos públicos y ahí eran solo altos directivos públicos latinoamericanos en gestión en ese momento que eran invitados a Washington y pasaban con nosotros un tiempo ahí que no era muy largo pero había toda una tecnología en que todos los textos les llegaban tres meses antes para que ellos los prepararan y trabajaban con nosotros un mes un mes y medio esta idea de desarrollo de gestión convenció a muchos pero por supuesto en el banco Iglesia del Presidente estaba muy a favor y había mucha gente en contra claramente y lo explicitaban en todos lados y finalmente cuando empieza a llegar la demanda de los gobiernos empieza a resultar que toda la demanda es por gestión y no había casi demanda por política por supuesto había una diferencia yo no voy a decir que fue solo porque estuviera muy bien lo de gerencia social no las escuelas de economía de toda la región hacía rato que estaban haciendo los cursos absolutamente técnicos y competentes en esas materias entonces no necesitaban este curso especial en el BIT en cambio si la parte gerencial ellos veían que tenían ahí un gran hueco porque todavía estaban pensando que debía haber algún otro modo de hacer las cosas y empezaban a ver que si había otro modo pero era el modo que estaban indicando de dónde viene alguna de estas ideas porque claramente no vamos a decir que fue una una conversación entre te o cuatro académicos hay toda una había en ese momento una bibliografía que empieza levemente a ser contestataria de la tendencia más dominante justamente en los años ochenta un poco antes nombran jefe en la Kennedy School Alison Graham Alison y Graham Alison escribe un artículo que se hizo famoso en ese momento que se llamaba son iguales la gerencia pública y la gerencia privada si en todas las cosas que no son importantes contestaba en el título y eso más o menos daba una idea de la situación y empezaban a aparecer algunos elementos que después se van a consolidar y que claramente empezamos a darnos cuenta tempranamente del valor que podían tener aparece toda una parte de desarrollo institucional en cuál es el valor del aparato estatal como un aparato institucional un aparato institucional es aquel que regula las reglas del juego que juego estamos jugando ¿ya? y cuando toda la comunidad internacional se da cuenta ya de sin vuelta el valor de todo eso porque siempre se veía como un juego de abogados son normas las instituciones son todas normativas etcétera es cuando la exunión soviética ya convertida en Rusia y otros estados trata de hacer todo un cambio hacia las formas capitalistas y viene la gran quiebra del 96 y por ahí ¿no? que cuesta una cantidad de vida de plata y de dolor humano porque el capitalismo que se estaba desarrollando era un capitalismo de gángster las luchas por el control del petróleo o por el control de los bancos eran balazos ya con bombas y entonces no, aquí no hay ninguna institución válida la gente no cree en ninguna de estas normas que hay a menos que haya una institucionalidad válida establecida eso quiere decir los ciudadanos entienden que hay normas y que esas normas van a tener que ser respetadas y que los juegos que hay que jugar al interior para controlar esas cosas tienen que ser juegos regulados entonces se dan cuenta ah, bueno el aparato estatal es una gran máquina es la máquina de hacer instituciones válidas ¿no? también podría ser instituciones torpes pero hacer instituciones que permitan un desarrollo empieza a cambiar lentamente lo que habíamos en el inicio habíamos visto empieza a cambiarse a una idea de aquí hay otras formas de actuar el aparato estatal tiene un rol pero segundo la política de ajuste y la política de desinstitucionalización inicial había dejado a América Latina al descubierto todavía recuerdo alguna reunión con la hermana del presidente Kirchner que era la ministra de asuntos sociales en Argentina y dice pero yo no sé qué puedo hacer para apoyar a la gente en este país en el desarrollo porque no tengo una sola política social lo que tengo son proyectitos y estamos con una enfermedad dijo que se llama proyectitis vienen todos los organismos institucionales y nos ofrecen pequeños proyectos pero una política general no tenemos todo esto configura una cosa donde en el BIT se empieza a desarrollar una línea especial en política pública y empieza a tomar la gerencia el gran rol y desarrollan lo que todos hemos conocido a ver si podemos mostrar lo que yo creo que lo puedo decir así derechamente es un curso de gestión donde las técnicas son las conocidas hay planificación estratégica hay planificación operacional hay negociación hay toma de decisiones el tema no es cómo se llaman cada una de estas cosas a qué están dedicadas a qué es lo que persiguen hacer y en cada caso es cómo podemos hacer de una sociedad una sociedad donde yo no sé si era la palabra justicia porque nunca la escuché pero sí cómo podemos hacer tolerable toda esta situación de que todos los ciudadanos puedan convivir sin pensar que el otro es su enemigo un poco por ahí el término de qué era lo que se percibía en el ambiente hacia dónde iba todo esto pero esta gerencia empieza a mostrar una serie de cosas positivas el banco empieza a recibir por todos lados cartas de apoyo diciendo qué interesante ustedes están mostrando ahora un rostro distinto qué es lo que podemos hacer con la gente cómo podemos llegar hasta la gente y hacer que haga una serie de cosas y se produzcan una serie de desarrollos que son interesantes y empieza por supuesto en toda la comunidad internacional al margen de todo esto y pensando en otros motivos a confluir con la idea de esta sociedad tiene que desarrollar algún grado de capital social algún grado de confianza cómo puedo tener confianza si el otro está pensando en destruirme cómo puedo tener confianza si el otro está tratando de humillarme cómo puedo tener confianza si el otro está tratando de tomar todo y no dejarme nada cuando eso sucede empieza a darse cuenta de que hay necesidades ahí empieza a aparecer un tema impensado el tema de la ética pero eso no tiene que ver todos mis amigos de la universidad católica en Santiago que eran los muchachos de Chicago cada vez que uno hablaba de ética lo miraban como loco eso no tiene que ver a lo mejor en el desarrollo técnico-científico no pero cuando esas técnicas se aplican sobre los seres humanos son conductas y cuando hay conductas y hay problemas éticos no es tan simple separarlo no es tan clara esa separación y se hizo todo se empieza a involucrar en un trabajo más amplio muy bien todo esto termina en una etapa de desarrollo de este curso que se empieza a diseminar y eso es lo que sí me interesa hay una diseminación por América Latina rápida y por supuesto hay que decirlo claramente la mayoría de eso fue el traspaso a aparatos estatales de esta tecnología y la entrega de cómo enseñarlo hay una excepción hay una excepción en que la sociedad civil toma el control de eso y ese es el caso ¿no? de esta maestría es la sociedad civil la que se hace cargo de esto y a mí me parece que es ampliar el campo enormemente ¿no? y entonces ¿dónde se expande primeramente? Brasil por supuesto está también todo el Caribe del Angoparlante Paraguay Uruguay Argentina y empieza a desarrollarse por todos lados ¿cuál es el grado de cuidado que hay? El VITA es muy cuidadoso en entregar toda esa tecnología y exige algún grado de cumplimiento de ciertos elementos de eso yo entiendo eso en el sentido de que hay que cuidar algo que era prácticamente propiedad intelectual del VITA lo que es más difícil es tratar de cerrar el campo ese campo no puede cerrarse ese campo tiene que estar abierto a todos los intelectuales y a todos los profesionales latinoamericanos ¿no? permanentemente y tendremos que conversarlo y tendremos que discutir y tendremos que ir armando hasta ahora ha sido una gran confluencia de ideas hasta ahora ha sido una gran confluencia de ideas y se hace esto se hace la diseminación y finalmente se establece como muy sólido y a mí me pareció que era como tempranamente declararlo demasiado sólido había en el mundo estaban ocurriendo una serie de fenómenos que nos estaban tomando bien en cuenta en el desarrollo ¿ya? a mí me gustaría referirme por lo menos a tres de esos fenómenos el primero de ellos ocurre en Estados Unidos en el año 78 dos profesores de Berkeley están encargados de programas en la ciudad de San Francisco como hacer una circunvalación en San Francisco con todas las complicaciones de los cerritos y todo lo que hay ahí ¿cómo hacer un camino de circunvalación? ellos son técnicos arquitectos y se juntan con todos los centros de Berkeley y trabajan varios años y lo sorprendente es su informe final cuando dicen aquí no tenemos respuesta no hay respuesta porque no sabemos finalmente cuál es el problema no sabemos cuál es el problema porque ahí es muy difícil definir el problema ¿y en qué consiste esto? bueno dice nunca sabremos qué quiere decir óptimo en términos de una ruta a través de una ciudad donde hay millones de habitantes y cada uno de ellos tiene una visión distinta de lo que debe ser la ruta y cuál sería la óptima pero apenas propongamos una solución va a haber otros cambios que hacen imposible que empecemos a resolverlo segundo hay aquí una situación de que no hay un criterio que nos diga qué es lo óptimo las respuestas a estos problemas pueden ser es un poco mejor o es un poco peor pero no es la solución no resuelve el problema ¿ya? y entonces por supuesto ustedes se dan cuenta en el mundo racional en que vivimos esta propuesta les pareció a todos insólita excepto que se ha seguido trabajando sobre la idea y finalmente dicen la mayoría de los problemas sociales son problemas perversos en ese sentido perverso en que no tienen en que no no tienen una solución clara hay problemas en que usted tiene una solución clara se sabe cuál es el óptimo cómo lo va a hacer y hay tres alternativas y usted elige la mejor alternativa de todos nos encanta eso bueno hay uno en que no se sabe no se puede saber cuál es la mejor alternativa ¿ya? ese es el tema pequeño problema trataron de olvidarlo por unos años y por eso no se hace bueno hoy día es un gran tema de moda Stanford hace dos meses hizo un gran reunión internacional sobre problemas perversos porque claramente no tenemos solución frente a ello y cada vez solo tenemos cosas que son adaptativas lentas pero que en este caso tienen algún problema la segunda cosa que aparece en el mapa es fíjense el tema de que en el siglo veinte en toda la primera mitad todo el aparato estatal y su función se realiza en términos de funciones ¿cómo es que hago la función de seguridad? ah está la policía y están los cuerpos de investigación ¿cómo hacemos educación? ah está el ministerio de educación y las escuelas y tenemos tres tipos de escuelas primarias, secundarias y universitarias y así en cada salud tenemos tales cosas y quiero que cumpla la función salud y todo tranquilo hasta que alguien dice no mire estamos enfrentando problemas entonces cuando usted enfrenta el problema de pobreza y si es un problema de pobreza pero también es un problema de educación y no es solo un problema de educación es un problema de alimentación y no es solo un problema de alimentación es un problema probablemente de trabajo y no es solo un problema de trabajo ustedes se dan cuenta empieza lo que era una mirada uniforme desde una organización de repente alguien dice no, es un problema y cuando dice es un problema y la mirada tiene que ser interdisciplinaria no cabe otra cosa y si yo está bien yo caigo en medicina y estoy con una enfermedad es solo un problema médico ¿cuántos son solo problemas médicos? porque de repente miramos a algunos como problemas médicos y no son tan problemas médicos a alguien le dicen a usted señor tiene un cáncer porque usted fumó y tiene un cáncer de la reglanta lo vamos a operar y lo más probable es que va a salir bien etcétera y lo operan y claro eso es un problema estrictamente médico no, no es un problema estrictamente médico porque ese señor va a seguir tiene sobrevía y a la sobrevía ¿qué va a hacer? ¿va a hacer cambio o no va a hacer cambio? ¿va a seguir fumando igual que fumaba o no? ¿va a tener una vida más sana o no? ¿va a tener menos estrés o no? digamos la resolución de un problema no pasa solo por una disciplina aun cuando pensemos que hay una que es la principal pero no pasa por una es siempre interdisciplinario ¿eso qué quiere decir respecto al aparato estatal? que tiene que ser trabajo ¿ya? coordinado entre todos los gobiernos y por supuesto siempre aparecen la gente que tiene esa gran capacidad de poner nombre y Tony Blair en Inglaterra le puso de inmediato un nombre ¿ah? el Joint Government ¿ah? el gobierno conjunto ya desapareció la marca ya no existe la marca porque ya no está Tony Blair pero la idea está ¿cómo podemos enfrentar esta situación de gobierno conjunto? hay cosas importantes un ciudadano pobre cuando lo ayuda a una sola organización se siente exactamente igual de desamparado ah pero cuando tiene como todos los programas modernos de ayuda ¿no? todos los que se llamen que se yo Argentina Solidario Chile Solidario Perú cada uno de nosotros tiene algún grupo de eso quiere decir que por lo menos ocho o diez organismos públicos están detrás del problema de ese grupo humano y cada uno de ellos está haciendo algo y la idea es el ciudadano se va a sentir más acompañado no sé si efectivamente termina siendo así pero esa es la idea y yo creo que se puede implementar eso sí ¿ya? entonces tenemos el tema este de gobierno conjunto y el gobierno conjunto a todos nos va a decir de inmediato ah sí es el problema de la intersectorialidad y lo interorganizacional lo que hay que darse cuenta además de eso es que es el la propio proceso de modernización los que nos llevan a eso ¿quién nos dice todo el proceso de modernización? hay que especializarse y cuando usted se especializa deja de ser el hombre que tiene una mirada o la mujer que tiene una mirada amplia tiene una mirada cada vez más focalizada y entonces a menos que sus habilidades y competencias se combinen con las de otros no va a tener el efecto que esperaba es decir el mismo proceso de modernización es que nos empuja a que tengamos que tener esta mirada interorganizacional e intersectorial ¿cuáles son los marcos de referencia que hemos estado usando? ah no están del todo desarrollados por cierto usted va a decir ah pero muy claro la teoría de la decisión racional y va a decir yo me voy a juntar con otro cuando hacerlo con ese dado que yo no tengo todos los recursos él tampoco pero entre los dos podemos hacerlo ¿cuánto es mi ganancia para hacer eso? ¿y cuánto es la satisfacción o ganancia para el otro? no tiene que ser solo ganancia monetaria ¿ya? pero es una decisión racional alguien va a decir no es la elección socialmente aceptada es decir va a haber una conversación va a haber un diálogo va a haber un intercambio y van a llegar a algún acuerdo usted puede elegir lo que quiera pero ahí hay un tema especial de trabajo y empiezan hoy día a desarrollarse gente que está trabajando en eso nuevos marcos de referencia para enfrentar esto ¿cómo asegurar de que la gente sí efectivamente va a trabajar en conjunto? sí va a colaborar y es lo mismo cooperar que colaborar es lo mismo hacerlo en conjunto que apoyar ahí hay una serie de matices gerencialmente son centrales nosotros podemos usarlo en el lenguaje mientras estamos hablando con los amigos coloquialmente tranquilo pero cuando estamos hablando de términos de gestión tenemos que entender qué está significando cada uno de esos términos y cómo se operacionaliza en el hecho ahí tenemos el gobierno hay un tercer tema todavía este tercer tema tiene que ver con los sistemas complejos y por supuesto toda esa teoría ha ido evolucionando y todos nosotros hemos podido comprender algo a pesar de no ser físicos teóricos ¿no? el cuando usted la primera idea era bueno complejidad ya hecho por los más grandes teóricos es el número de estados posibles había siempre un número detrás eso era si tienen muchos es como hasta que finalmente se se proporcionó no no es así ¿ya? no se trata de número la arena en la playa debe ser la cosa más compleja por el número de granitos de arena que tiene y no es compleja para nada ¿ya? un automóvil detenido es muy complicado pero no es complejo ¿ya? ¿y qué quiere decir eso? tiene muchas partes efectivamente bueno pero si está parado las partes no se interrelacionan y no van a decidir ellas por ellas mismas cómo van a interaccionar cuando es complejo quiere decir que hay una serie de interacciones y quienes deciden esas interacciones son parte del proceso de ese sistema ¿ya? y entonces cuando eso sucede tenemos sistemas que si son muy complicados en sentido real por cómo gestionarlos ¿por qué? porque efectivamente van a aparecer siempre elementos emergentes en la dinámica interna algo va a cambiar que puede ser una pequeña cosa y sin embargo el resultado de ese pequeño cambio al interior de una dinámica interna va a terminar siendo algo distinto y nos vamos a topar con una gran sorpresa segundo sabemos que no podemos predecirlos no podemos predecirlo ¿ya? podemos acotar el grado si algo podemos predecirlo no no sabemos cómo va a predecirlo ¿ya? y por supuesto cuando ocurre eso hay un tema yo estoy asafado ya voy a terminar ya los grados ya se autoorganiza ¿qué quiere decir eso en una organización? ¿ya? en todo el sector público conocemos los grados de insularidad ¿no? en cada uno de nuestros ministerios de organizaciones hay algunos grupos y uno los ubica ahí está el grupo A el grupo C el grupo D que generan una autoorganización que parte es protección pero parte es grado de autonomía que genera al interior de la organización y entonces hay que estar todo el tiempo viendo ¿cómo sé yo dónde se van a organizar y cómo se van a organizar y por qué? digamos el tema de complejidad organizacional nos plantea temas gerenciales extraordinariamente no los vamos a resolver y aquí está el problema central no los vamos a resolver jamás por órdenes el jefe no sabe la respuesta nadie sabe la respuesta y por eso no se la pidamos al jefe todavía seguimos esperando el líder que nos diga la respuesta eso fue el líder de la época de la industrialización donde se sabía que tenía que hacer cada obrero y el jefe era el que le daba las órdenes a esos obreros hoy día estamos en la sociedad del conocimiento estamos en la sociedad en que para poder solucionar un problema tengo que juntar a arquitectos ingenieros economistas sociólogos psicólogos quién sabe la respuesta para eso ninguno de ellos algunos de ellos una combinación de ellos pero no hay el líder que nosotros andábamos buscando entonces tenemos ahí un problema muy central ¿a qué me lleva todo esto? hay temas en gerencia social que no le hemos estado dando toda la importancia que tienen que tener hay un tema de liderazgo en ese sentido ya todos sabemos el tema del liderazgo pero cada vez que veo los programas en general de liderazgo tiene que ser el liderazgo transformacional por favor un minuto está bien vamos a transformar cuando sepamos lo que hay que transformar y cómo transformarlo lo estamos hablando de temas en que no sabemos no lo sabemos y ahí la tecnología para enfrentar eso tiene que ser otra y hay varios tipos de empiezan a emerger otros si usted toma la idea misma que viene desde informática ¿no? estaba antes la terminal tonta había una terminal tremenda y habían 5 o 6 personas que andaban con una serie de cables y eran los únicos que sabían cómo resolver eso todo el resto nosotros miraba pasar a estos genios de los alambritos que enchufaban en unos computadores que ya nadie los conoce ni siquiera están en los museos hoy día está toda la cosa distribuida a través de los millones de terminales de computadores en todas partes y en todas partes se está produciendo conocimiento y se está produciendo cambio en eso entonces cuando llego en la sociedad de conocimiento a ver el liderazgo el liderazgo tiene que ser un liderazgo que sea capaz de ser líder en materia muy muy distinta y en conocimiento muy muy distinto sobre el mismo problema y entonces mi liderazgo tiene que ser un liderazgo distribuido eso quiere decir el encargado general de eso tiene que ser alguien que sea capaz de desarrollar líderes al interior y desarrollar muchos líderes que correspondan a las distintas cosas de conocimiento que se requieren en vez de decir el conocimiento mío es el poder va a tener que decir el compartir este conocimiento entre todos nosotros es el poder de esta organización o el poder de este grupo ese es el tema detrás de de ver el liderazgo de Chihuyo y vamos a tener que ver cómo es que lo hacemos en las comunidades cómo es que lo hacemos en los programas sociales cómo metemos esta idea de este de este personaje que es capaz de estar en varias partes y que son múltiples no uno segundo hay el liderazgo ¿no? que es uno le llaman cooperativo pero la idea del líder cooperativo es parecida a la distribuida pero no igual es el que es capaz de empoderar a otra gente dentro de la organización para que en conjunto enfrenten los problemas el tema es que no hay problemas que se puedan resolver por una persona o por una sola organización esa es la gran idea detrás de de todo esto que está sucediendo con la complejidad y está el último y a mí me parece el más importante con Heifetz en Harvard como el gran gurú de esto es el liderazgo adaptativo y que lo toma directamente de la biología el alegato es mire los seres humanos hace muchos siglos que están sobre la tierra y han tenido que enfrentar desafíos para los cuales no tienen respuesta cuando nosotros hablamos del líder y hablamos del líder transformacional tiene que ser un problema técnico los problemas técnicos todos sabemos cómo definirlos tienen una definición acotada y tienen alternativas y es cuestión de elegir cuál es la alternativa y cómo se pone en mano hay un conocimiento el alegato en los desafíos adaptativos es que no sabemos la respuesta nadie la sabe no no es cuestión de preguntarle al jefe al último probablemente que tiene que preguntarle al jefe la va a tener que encontrar cómo bueno el género humano lo hizo adaptándose y el alegato es no se adaptaron los más fuertes no es que se adaptaron los no es que ganaron todo esto los más inteligentes lo hicieron aquellos que pudieron entender en qué consistían los cambios y se adaptaron a esos cambios eso qué quiere decir todo esto que estamos hablando que tenemos una gran necesidad de aprendizaje que hoy día tenemos ciertas tecnologías y convertimos en problemas técnicos una serie de cosas donde tenemos respuesta nuestro gran dilema hoy día en todos los problemas sociales es que no tenemos respuesta en algunas cosas y por supuesto ningún político va a querer decirlo yo lo entiendo y creo que cualquiera lo entiende si yo me presento mañana el candidato a algo y digo mire yo en realidad no sé la respuesta pero las vamos a poner a prueba no saco un voto pero en ninguna parte del mundo me mandan a un colegio y lo que sería lo más inteligente es decir tenemos que experimentar alguien tiene que experimentar fíjense el tema en mi país el gran tema es la mala calidad de la educación tremendo problema ¿cómo se maneja? todos dicen cuál es la receta nunca resultó ninguna la han puesto todos a prueba hasta ahora no funciona bueno en Estados Unidos hay y es nada más que mostrar un ejemplo que puede ser una línea conductiva pero no sé hay alguien que dice mire esto de la calidad de la educación es un problema perverso puede ser un poco mejor o un poco peor pero no hay nadie me puede decir en qué consiste la calidad en educación ¿ya? entonces podemos poner de acuerdo podemos hacer una serie de cosas y podemos examinar eso ¿ya? está bien lo que hicieron estas gente fue distinto dijeron mire aquí era una comunidad grande en el centro de Estados Unidos hay una serie de elementos de la iglesia elementos de la empresa elementos del municipio de toda la sociedad organizada civil todos tienen interés en esta calidad ya termino el tiro ¿dos minutos? sí y eso ¿qué pasaba? en eso empezaron a tener mejores resultados el hecho es se tenían que poner de acuerdo en qué es lo que iban a hacer pero gente que tomaba toda la línea de desarrollo de la educación desde el parvulario hasta la universitaria y que tenían suficiente gente para tener grupos que trabajaban sobre eso dijeron cuáles eran las metas que tenían que eran un poco mejor que las otras no eran el óptimo ¿ya? eran mejor que las otras y empezaron a desarrollar indicadores de cómo medir eso y cada dos semanas por tres años cada dos semanas estos grupos de gente todas ocupadas en muchas otras cosas se reunían para ver cómo iba mejorando y por dónde iba cada una de estas partes finalmente su alegato es mire no hay una sola organización en ese territorio que pudiera encargarse de esto o eran múltiples y tocaban todos los puntos que parecían centrales o la cosa no iba a funcionar y le hicieron funcionar mejor ¿a qué apunta todo esto? y esto es lo último esto apunta que necesitamos mejores conocimientos que un conocimiento será adquirido por medio estrictamente estrictamente analítico y yo soy absoluta y fervoroso partidario de eso pero por supuesto sé que es limitado va a haber otro grado de conocimiento que vamos a adquirir de nuestra experiencia y de manejar esa experiencia y generar conocimiento a partir de esa experiencia y compartirlo y me parece otra vía igualmente válida ¿ya? me parece mucho más elegante la primera sí, me parece más elegante me parece profundamente efectiva la segunda no me cabe duda eso quiere decir tenemos que tener una visión gerencial y en esta parte de generar conocimiento que va avanzando de a poco ¿no? que no es quiere resolver el problema ya nos va a tomar tiempo la primera la primera recomendación de Heifert que es el hombre del liderazgo adaptativo es en la evolución tomó millones de años a nosotros nos va a tomar mucho tiempo pero hay que iniciar ahora el trabajo y lo vamos a ir solucionando pero hay una forma de ir adquiriendo ese tipo de conocimiento yo creo que esa es la gran tarea que viene ahora y esta es mi última cosa para la gente de gerencia social necesitamos nuevo conocimiento eso parte por apoyar la investigación la investigación cuantitativa la investigación cualitativa ¿ya? ¿por qué me interesa esto y decirlo en una universidad? porque ese es el el locus de la investigación porque estamos en la casa donde se genera conocimiento si a mí me dicen que lo va a hacer el aparato estatal en no sé qué oficina no creo nada ¿ya? lo harán mientras el jefe le interese y después de eso morirá pero en la casa donde eso es el centro el generar ideas que sean potentes para cambiar la vida del ser humano que no van a tomar tiempo aquí está el potencial de eso no va a ser fácil esa tarea hay recursos institucionales pero son limitados hay recursos financieros y son muy limitados hay recursos pero hay recursos humanos la gente que está en la maestría la gente que está en los doctorados la gente que está en la universidad los profesores son un cuerpo enorme de gente con la mente abierta a hacerse estas preguntas ¿qué sabemos y qué no sabemos? no tienen que responderle a otros sobre lo que sepan o no sepan se responden a sí mismo de cuál es el grado de conocimiento por eso me parece que una charla como esta en una universidad tiene obligatoriamente que decir primero estoy satisfecho con lo que hemos hecho yo honestamente tengo que felicitar todo lo que se ha hecho pero mirando hacia adelante creo que tenemos una tarea bien fuerte y bien poderosa es cómo trabajamos la investigación en esos términos eso requiere ser más humilde y ser más inquisitivo ambas cosas ser más humilde que no sé y ser mucho más inquisitivo en el tipo de preguntas que hagamos podemos hacer una gran cosa hemos hecho una serie de cosas los latinoamericanos yo creo que podemos seguir haciéndolas mientras más seamos y mientras más juntos estemos en eso más rápido y más efectivo hacer el trabajo por el bienestar de la gente que es lo último que importa en definitiva muchas gracias bueno damos las gracias la excelente exposición de nuestro doctor José Zulbrán seguidamente vienen los comentarios de nuestros profesores Percy Bobadilla y la doctora Marcela Chueca por el tiempo lamentablemente vamos a tener que recortar las exposiciones y luego vendrán una tanda de preguntas me parece que les han pasado unos papelitos para que puedan elaborar las preguntas con ustedes el profesor Bobadilla bueno primeramente agradecer la oportunidad que me brinda esta maestría que yo quiero mucho aprecio soy los profesores fundadores de esta maestría ya tantos años atrás y la oportunidad de poder comentar esta excelente presentación del profesor Zulbrán yo quería primero destacar algo del profesor Zulbrán este día de la historia ¿no? cómo era en los ochentas el debate el cuadrito era clarísimo ¿no? el Estado estaba a profunda crisis y había que potenciar el papel del Estado porque en ese momento la corriente neoliberal primaba fuertemente entonces era importante esto entonces yo un poco viendo la historia en el Perú en concreto veía los ochentas ¿no? bueno yo soy de la gerente de los ochentas así que por ahí empezaré la historia veía este cómo el Estado en esa década veo a Belaúndi y a Alan García al final a Alan García recordarán todos el Estado en crisis la economía recesada una confrontación de actores en términos ideológicos políticos muy fuerte una desconfianza enorme entre las ONGs el Estado el Estado la empresa la empresa las ONGs y lo que unos llamaron creo que la Cepal llamó la década perdida ¿no? entonces entraba los noventas entra Fujimori ¿no es cierto? y por supuesto los partidos políticos pierden poder de alguna manera Fujimori representaba un descontento en relación a estos modelos políticos que vivimos en los ochenta y claro empieza un proceso que ya conocemos no voy a detallar pero quería destacar algo de esa década ¿no? los Unidos Internacionales presionaron al Estado peruano para que trabaje articuladamente con otras instituciones por ejemplo las ONGs ¿no? recuerdo claramente por ejemplo a mí en la mente FONCODES FONCODES en los noventas promovió un conjunto de proyectos licitó pero quería que las instituciones que participen se formalicen entonces aparecieron un montón de asociaciones no lucrativas ONGs entre comillas y de lo que habían doscientas ONGs en los ochenta aparecieron novecientas ONGs las llamadas ONGs FONCODISTAS los noventa también era importante ver como el Banco Mundial del BID presionó mucho porque el balance de la década perdida era también como vieron los señores grave en el estado y diríamos también en las ONGs yo fui parte de esta generación acá tengo a Marfil Franke y a Teresa Tobar trabajamos en DESCO en esa época y hubo un proyecto muy bonito que formamos con apoyo a la cooperación internacional de formación de una escuela de formación de promotores la escuela para el desarrollo pero así como había este proyecto de DESCO había otros proyectos y a mí yo llegué a trabajar inclusive en un proyecto de USAID para fortalecer capacidades de gestión en las ONGs como dice el profesor Zulbrán digamos la sociedad civil también tiene un rol que cumplir aparece fuertemente y no es casual que la maestría entonces aparezca casi a fines de esa década 97-98 con esta lógica nuestra maestría nace de la universidad y capta a mucha gente principalmente de las ONGs y algunos del estado evidentemente en ese contexto entonces ya había la experiencia de Izquierda Unida en los gobiernos locales ya había toda la demanda de participación social el ejemplo de Vía de Salvador con Michelle Ascueta es el más conocido y más internacionalmente reconocido entonces las ONGs lo que se dan cuenta por presión internacional y luego ya internamente es que no pueden trabajar solas y el estado tampoco se da cuenta de que puede trabajar solo entonces la década de los 90 nos propunta a trabajar de manera articulada es cierto que mucho tiene que ver la presión internacional porque por ejemplo al estado le decían estado todos estos fondos de cooperación pero si no trabajan con las ONGs los fondos se cortan había una presión las ONGs decían lo mismo tienen que trabajar con el estado o sea la mirada es que no podía ser como bien señaló el profesor Zulbrán este caso de esta ministra argentina que decía tenemos muchos proyectitos bueno acá el balance es que había mucha atomización de proyectos sin ningún impacto entonces tenían que buscar articularse encontrarse coordinar entonces había una preocupación enorme tanto el estado como las ONGs de comenzar a cooperar y ahí aparece la empresa privada tan ajena a los temas sociales tan ajena pero se dio cuenta que su inversión estaba en riesgo y aparece el famoso concepto RSE lo que va a ser empresarial entonces la empresa privada la ONG y el estado sin querer y queriendo comienzan a encontrar puntos en común se dan cuenta que si no comienzan a trabajar de manera articulada el impacto de los proyectos va a ser muy pobre entonces aparece esta idea de articulación que muy bien ya el profesor Zulbrán y Crisberg lo decían en su literatura la necesidad que el estado construya redes articule construya puentes que el estado abra sus puertas a otros actores del territorio entonces esa idea evidentemente se plasma claramente en este esfuerzo de que las ONGs también estaban interesadas en hacer incidencia política la empresa privada estaba muy interesada en que su inversión no sufra el empate la presión de los campesinos o entidades sociales que se oponían a la inversión entonces había que ver las caras todos los actores entonces en ese contexto de búsqueda de articulación el estado comienza a promover espacios participativos que las ONGs lucharon mucho en los ochentas para que existiesen por ejemplo el estado aprueba las mechas contra la pobreza aprueba los planes de desarrollo concertado los presupuestos participativos el estado comienza a promover a partir de muchas inclusive muchos colegas de las ONGs de los ochentas noventas trabajan en el estado y son estas personas las que comienzan a promover estas ideas que trabajaron de manera piloto en la sociedad civil entonces había toda una corriente importante de opinión de la necesidad de que el estado se articule con la sociedad civil y con la empresa y la empresa ni hablar muchos científicos sociales de esta universidad y de otras universidades trabajan en las áreas de relaciones comunitarias repudada social entonces comienza a haber un lenguaje común entre estado empresa y ONGs fundaciones y comenzamos a encontrarnos en los territorios entonces ahí creo que aparece toda una cultura creo yo que se plasma para mí sobre todo en este siglo el siglo XXI nuevamente el concepto de historicidad otra vez presente son otros los retos son otros los desafíos y en este siglo con todos estos esfuerzos de buscar articularse más o menos creo yo se genera una cultura de que necesitamos trabajar de manera articulada y ya no podemos trabajar cada actor por su lado porque necesitamos impactos entonces los programas y proyectos inclusive las pruebas políticas ven la forma de que los actores busquen un nivel de articulación muy complejo muy difícil hasta ahora se sufre mucho por buscar estos mecanismos de articulación el ejemplo más elocuente que estaba muy de moda es Cali Warma Cali Warma ustedes saben ha sido felicitado por el profesor Klisberg en general porque tenía este modelo de generación social de articulación pero la articulación no puede ser ingenua pues colegas la articulación tiene que ser científica clara preparada el manejo político de esa articulación probablemente de hecho Cali Warma tiene muchos enemigos todos los exprona evidentemente tienen un papel que jugar ahí entonces de alguna manera hay que ver cómo se trabaja esa parte política lo cierto es que tenemos muchos desafíos para la articulación pero lo que no se puede perder de vista colegas es que exista que se promueva que se trabaje por ejemplo los programas presupuestales con enfoque de resultados los PPR de todos los PPR que hay en el país ahorita financiados solo hay 5 que son articulados ninguno todos son unisectoriales pero la historia nos enseña que si son unisectoriales o uno de G trabaja por su lado o una empresa por su lado o el Estado por su lado no hay ningún impacto queda claro que no va a haber y sin embargo solo hay 5 PPR articulados o sea a pesar que la historia nos está enseñando la que debe nos enseña el proyecto subray viene de Chile es la importancia de eso y sin embargo todavía no tenemos la capacidad de trabajar de manera eficaz y eficiente en esa articulación es ahí para mi el rol más importante de los que estamos en el mundo de la gerencia social ese es el núcleo el corazón lo que nos desafía lo que nos motiva lo que nos incentiva a buscar las mejores formas de articulación entre no solamente Estado o empresa o empresa Estado Universidad Universidad Estado Empresa o sea las combinaciones de articulación pueden ser múltiples en función de los problemas que se quieren resolver y ahí uno puede o sea una cosa que me queda muy clara y el profesor lo ha dicho también aquí es que esto no es romántico no es una cuestión que hay que juntarnos porque como luego fue alegría todos de la manita nos vamos mejor no colegas no tiene nada de romanticismo la articulación es que la sensación que debe quedar en nosotros es que la articulación es más eficaz más eficiente más efectiva que trabajar por separado si en la práctica no se demuestra eso no tiene sentido la articulación entonces pero en la práctica se demuestra que el trabajo unisectorial el trabajo en la cual cada actor trabaja por su cuenta no tiene resultados no tiene impactos mayores son impactos atomizados con pobre sostenibilidad y pobre alcance y cobertura en el país lo que si puede tener científicamente demostrado mayor impacto es la posibilidad que en un territorio determinado los actores claves del territorio se junten bien el caso de Arequipa cuando sus actores deciden políticamente en una mesa de diálogo consensuar hay dos extraordinarios trabajos de Rosana Barrantes y de Igualdo Mendoza que muestran como esta posibilidad de articulación política entre universidades ONGs universidades sociales de base federaciones empresas mineras gobierno local uno regional ha generado un impacto de desarrollo en esa región y una reducción muy importante de la pobreza mientras no existe esa capacidad política de articularse no veo la forma de que pueda haber resultados sostenibles hacia eso hay que apuntar y como el tiempo ya me está ganando termino con lo siguiente colegas agradeciendo mucho al profesor Obran por su excelente presentación muy inspiradora en el sentido que nuestro objetivo principal como sigue siendo como generos sociales los grupos excluidos y el concepto de exclusión es importante tenerlo claro porque no me refiero solamente a los excluidos en términos de pobreza económica me pongo a los excluidos en términos étnicos los excluidos en términos políticos cuando pienso en los derechos de los niños no solo me refiero a los niños pobres también pueden ser los niños ricos cuando pienso en la violencia contra la mujer no solo pienso en las mujeres pobres también pienso en todas las mujeres de todas las clases sociales sin distinción entonces la exclusión es un concepto importante para nosotros pero sobre todo con la finalidad de buscar cambios sociales una cuestión que la generación social debe luchar fuertemente sobre todo porque en el Estado lamentablemente está muy posicionado el tema de que el resultado es el bien y servicio entregado o sea hago un colegio hago una carretera hago una posta médica hago un canal de riego y cumplí mi misión y esa no es la misión la misión es conocer como todos estos medios tienen impactos en la gente por lo tanto nuestra finalidad está puesta en la gente no en las cosas que la gente necesita por supuesto las cosas los medios la infraestructura es importante pero no es el fin la generación social debería entonces fuertemente diferenciar que si bien estamos trabajando por los excluidos estamos trabajando por un cambio social en estos grupos no solamente por entregar bienes y servicios y termino diciendo lo siguiente en ese contexto la generación social tendría entonces que trabajar y lo que está haciendo lo que pasa actualmente es lo siguiente la generación social es interdisciplinaria nuestra maestría es interdisciplinaria segundo es intersectorial nuestra maestría es intersectorial en todos los sectores del país en esta maestría y creo que el esfuerzo en el territorio también es así otra cosa también importante es que las políticas programas y proyectos tienen que ser integrales no podemos seguir con proyectos que agarran por ejemplo un PIP o un proyecto de SNIP para comprar un tomógrafo el proyecto termina con el tomógrafo entregado es un PIP con árbol de problemas árbol de objetivos perfil de factibilidad factibilidad tir, ban todo un proceso que hubiera sido bueno postular a este famoso proyecto de la PCM del proceso más inútil creo que ese hubiera sido un excelente proceso que debía anularse pero así estamos colegas 70% de periodos SNIP de cemento de ladrillo atomizados por todo el país sin ningún impacto social tenemos disculpen que digan voy a aprovechar este señor para decirlo pero lamentablemente el SNIP ha fracasado como sistema ha fracasado porque no ha tenido ninguna medición de impacto social cuál fue el impacto que esas obras generaron en la gente entonces la mirada integral implica la obra es un componente del programa no es el fin del programa y así como la obra es un componente puede estar pienso en un proyecto educativo que ahorita acaba de ser felicitado en ventanilla 12 colegios pilotos de una organización que ha puesto no solamente la obra o la estructura del colegio como un componente ha puesto el componente de gestión educativa el componente de enseñanza de calidad el componente contra la violencia contra los niños el componente de nutrición y todo eso con la final que el objetivo sea el aprendizaje esos artículos salen en septiembre en el comercio donde se muestra que la mirada es integral no es que voy a hacer un PIP para equipar el colegio o un año para equipar el colegio ya los niños se acaban el colegio y el PIP recién llega no un PIP para la carretera del colegio no la mirada tiene que ser integral articulado no puede ser pedazos de la realidad los análisis causales miran la integralidad y el programa y el proyecto debe ser por lo tanto integral otra mirada importante colegas es que tiene que ser multianual no puede ser de un año ¿quién puede hacer cambios en un año? sobre todo sociales mínimo tres a cinco años y creo yo que esta mirada de desarrollo territorial que bien Marcela lo ha señalado como un enfoque importante de la maestría yo creo como el profesor Zulbrán ha dicho capital social y institucionalidad que son claves en el desarrollo de una confianza entre los actores yo vería el concepto de gobernanza es un concepto de la ciencia política muy importante para entender cómo los actores que tienen que manejar un bien colectivo un bien común se ponen de acuerdo en una mesa para ver cómo administran ese bien y una vez que hay un acuerdo político los gestores la gobernabilidad los gestores pueden gerenciar mejor ese programa y puede haber un crecimiento importante de la gobernabilidad pero sin gobernanza sin apoyo político sin consenso político de los actores los gestores nuestros egresados de la maestría van a sufrir un montón para poner en marcha las ideas muchas gracias damos gracias al profesor Bobadilla por su excelente comentario pasamos a los comentarios del magister Marcela Chueca por favor muchas gracias tengo 10 minutos ¿no? sí vamos a cerrarnos en los 10 minutos a mí me pareció muy interesante tu exposición José como los comentarios de Percy tengo algunos comentarios a los comentarios porque tú nos has dado una exposición bien bien clara yo te diría que un poco aterradora pero real ¿no? de la problemática social y como esta como las políticas sociales pueden resolver si no llegamos al fondo del problema y si no conocemos los problemas si no hay respuesta ¿no? y así como has dicho también estamos llenos de proyectitos más no de política social y que me parece que es real en nuestro caso ¿no? en América Latina sí en el Perú definitivamente sí yo creo que y ahí viene mi comentario al comentario de Persi y para generar digamos discusión puede ser ¿no? yo estoy de acuerdo y lo hemos planteado al inicio o sea yo personalmente lo he planteado al inicio que los los profesionales en la jerencia social son los encargados de conducir la articulación ¿no es cierto? y la concertación entre los diferentes sectores para poder confluir en una respuesta específica una respuesta que resuelva una situación sin embargo creo que si no hay competencias específicas de gerencia o de gestión social mal hacemos en hacer todo este vínculo esta articulación y estas redes pero si no sabemos gerenciar ¿qué pasa? ¿no? yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro país y de nuestros países en América Latina es que hay un desconocimiento de lo que es la gestión social si bien tenemos más de tres décadas que empezó Bernardo empezaron Bernardo y José Zulbrán a trabajar este tema yo creo que no ha habido la seriedad como dices tú José la seriedad y la profundización el conocimiento con lo que terminas tú en tu exposición el conocimiento de la problemática no solamente social sino la problemática gerencial ¿cómo gerencialmente vamos a responder a esta situación? entonces vamos a seguir sacando muchísimos programas y no necesariamente políticas sociales como puede ser Cali Huarma ¿no? que son programas que tienen participación ciudadana que tienen un núcleo intermediario o sea los padres de familia y el colegio que tienen una conducción central que viene del gobierno central que están descentralizados que responden a la realidad pero es un programa no es una política social o sea nosotros tenemos problemas serios de crear de formular políticas sociales y de gerenciar políticas sociales integrales que pueden ser descentralizadas por eso nosotros hablamos de desarrollo territorial el desarrollo territorial no viene la orden no viene desde arriba las políticas se generan en el territorio ¿no es cierto? y responden a las necesidades y a la problemática del territorio que puede ser local que puede ser regional pero es así y todavía no llegamos a eso por eso cuando tú dices nos falta mucho nos falta mucho José nos falta mucho entonces yo también tuve la oportunidad de trabajar en la década mitad de la década del 90 con el Banco Mundial los términos de referencia los famosos términos de referencia de los bancos donde te exigen determinados y además que no eran donaciones eran préstamos ¿no? en el periodo de la reforma social que iba paralela esta reforma social iba junto con el ajuste estructural y el Perú fue uno de los países que más hizo en reforma social pero no para bien fue el que más se pegó a lo que eran las políticas de ajuste estructural entonces en esa época tuve la suerte porque fue una suerte trabajar en este proyecto del Ministerio de Salud que era dirigido a madres y a niños y aprendí y conocí muchísimo no solamente del Perú y de la problemática rural sino de la situación de la gestión de los servicios de salud de la gestión de los servicios educativos cero por eso surge esta maestría también ese es el problema ya habían conocimientos ya había propuestas pero nadie las aplicaba ya se quería tercerizar con ONGs o con instituciones privadas y no se presentaban a los concursos y las instituciones que se presentaban no sabían nada hemos avanzado en 15 años o en 18 años hemos avanzado hay mayor conocimiento hay mejor gestión pero no hay respuesta a los problemas como dices tú José yo creo que ahí y yo me quedo con la última la última reflexión de José que tenemos que investigar más que requerimos que requerimos más de conocimientos analíticos y una división gerencial específica frente a determinados problemas porque no tenemos respuesta y lo que hacemos es lo que nos exige el presupuesto tenemos que gastar ¿no? entonces gastamos y hacemos cualquier proyecto invertimos en cualquier programa pero no resolvemos ningún problema estamos gastando estamos ejecutando ¿no? estamos respondiendo a una meta la famosa productividad de la que se habla la productividad en el salud o la productividad en el sector salud que se llegó a privatizar porque antes no era así esa productividad tendríamos que estudiarla y volver a la última reflexión de José porque yo la verdad es que como podemos medir la productividad en las empresas privadas es muy fácil ¿no? es muy fácil medir la ganancia del superávit pero una política social ¿cómo se mide la productividad en los programas sociales comunitarios de las empresas mineras? no hay de las empresas privadas hay poco Casis no va a hablar mañana porque él es magíster nuestro y él es gerente general ¿no? de una SEM que es un proyecto interesantísimo vamos a escuchar a Casis además nosotros tenemos mucho respeto vamos a ver cómo se hace ¿no? por eso que estamos propiciando la responsabilidad social y acá tenemos otro expertísimo de responsabilidad social que es nuestro queridísimo nuestro queridisisísimo que acaba de tener una presentar una tesis sobre responsabilidad social de los medios de comunicación de RPP el grupo RPP ¿no? vamos a ver cómo se hace y cómo vemos la productividad social de las políticas sociales del Estado por ejemplo Cali-Huerma o de los municipios con el presupuesto participativo entonces todo eso queda como pregunta que yo me auno a lo que dice a lo que dice José Solbrán en su última reflexión y yo creo que sí tenemos que investigar más tenemos que difundir más ¿no? la producción de conocimiento no solamente en la universidad sino al interior de la sector público de las empresas privadas de los programas las ONGs han bajado pues en esta última década ¿no? las ONGs ya no tienen mayor incidencia social ni política pero sí la articulación para mí es válida pero si no sabemos gestionar si no sabemos gerenciar no tiene sentido yo me quedo con tu última reflexión José y vamos a trabajar conjuntamente creo para responder muchas gracias muchas gracias a ti de verdad y muchas gracias a Percy porque la verdad que hay mucho para hacer ¿no? muchas gracias vamos a trabajar juntos damos las gracias a Marcela por sus comentarios vamos a proceder a la ronda de preguntas ¿cuál es el fin último de la gestión pública frente a las diferentes problemáticas sociales? ¿todo proceso de gestión se puede borrar en la articulación de líderes para alcanzar el éxito en sus intervenciones frente a la realidad latinoamericana? ¿cuál sería el requisito para el éxito de la gestión social? hay tres preguntas ahí en una muy amplia ¿cuál es el fin último de la gestión pública frente a las diferentes problemáticas? bueno yo no creo en el fin último último realmente tenemos un fin que es cómo vamos a trabajar eso para mejorar la situación frente a las distintas problemáticas si uno dice voy a solucionar las problemáticas está contando un cuento hay problemáticas que no sabemos hay dos tipos de problemas eso es lo que traté de decir antes hay problemas absolutamente técnicos donde el stock de conocimientos que tenemos nos permite enfrentar el problema y es un problema de gestión si lo resolvemos o no ese es un tema el segundo es hay una serie de problemáticas en que no tenemos las respuestas y nos seguimos contando cuentas de que si tenemos todas las respuestas y lo más que podemos hacer es hacer un avance que no va a ser el definitivo y por supuesto cada vez que uno dice eso dicen no quieren meterse en el problema real el problema real es si lo solucionamos o no y la verdad es que hay problemas que no los vamos a solucionar pero tenemos que avanzar en todo sello y aprender ahí como los vamos a solucionar no tenemos hoy día la solución en cuanto al tema del proceso de gestión ¿se puede borrar la articulación de líderes para alcanzar el éxito? en todo el proceso de gestión se puede borrar dice eso es lo que dice no sé ya bueno por supuesto hay un liderazgo que trata de hacer estas cosas y en la autoorganización que genera todo organismo público puede haber ese tipo de cosas ya el punto es real es es la articulación de los líderes yo creo que el liderazgo lo que tiene que hacer no es que ellos se articulen sino generar una articulación entre los constituyentes de los programas si vamos a seguir pensando en que hay un acuerdo en la cúpula estamos muertos el acuerdo tiene que ser general por eso la participación es importante los acuerdos no se hacen solo arriba los acuerdos tienen que cubrir todo el cuerpo de la organización para eso o se participa o no hay acuerdo ya entonces esto de confiar en el al líder tenemos que confiarle otras tareas fíjense cuando es un tema técnico y confía en el líder y confía en una organización él lo puede resolver pero cuando estamos con estos otros problemas entonces ahí la interdisciplinaridad y todas las combinaciones de cooperación son necesarias y en algún momento vamos a descubrir cómo lo podemos hacer y entonces a lo mejor finalmente llegamos a una organización que lo haga el punto no es cómo llegamos el punto es cómo iniciamos ahora ese camino de entender de que hay cosas en que tenemos que tener la humildad y empezar a aprender cómo enfrentarla si decimos no lo vamos a resolver es porque en alguna medida no alguien debe saberlo lo que pasa es que este es un ignorante pero otro tipo debe saberlo el punto real es que en muchas de esas cosas no se sabe doctor disculpe disculpe pero si ahí terminamos muchas gracias procederemos con la siguiente mesa por favor gracias muchísimas gracias entonces a nuestros invitados de esta mesa de honor los despedimos nuevamente por favor con un fuerte aplauso por favor al doctor José Zulbran a la doctora Marcela Chueca al profesor Bobadía y al profesor suña